La arquitecta Viviana Ramírez nos abrió las puertas de su casa y taller para compartirnos su afición por la plástica. Aunque esta arquitecta de profesión, en el 2007 se dio cuenta de su pasión y talento por elaborar piezas muy peculiares. Quise hacer algo diferente, quise hacer algo en base a materiales que identificaran la esencia mexicana como es el papel amate, que es un papel que se hace artesanalmente desde hace muchos, muchos años. Y lo complementé con una técnica de lámina grabada, que es una lámina de aluminio que no se oxida, que se puede usar en cualquier ambiente, aunque sea de humedad. Y fui bien aconsejada y registré la marca. Quien me manejó la imagen de mi marca me pidió un nombre, un nombre corto, para poder ser bien identificado y salir al mercado como Yeye. Como estos, ha distribuido sus cuadros en diversos hoteles de sitios turísticos. En la elaboración de sus cuadros tarda cerca de una semana. Viviana Ramírez es arquitecta desde hace 35 años y con su reciente faceta en interiorismo expuesto en diversos espacios de la ciudad. He hecho varias exposiciones, me hice miembro del Instituto de la Artesanía de Jalisco y tuve la oportunidad de exponer ya en el refugio, que cada seis meses se hace una feria especial de artesanía y de arte mexicano. La tendencia que maneja es de tipo minimalista. Estos son de los últimos diseños que he hecho, pensando un poquito en la tendencia que por un momento está de moda, que es el minimalismo, y poder adaptar ese concepto a los materiales originales con los que yo empecé a trabajar. Sigue siendo el papel amate, la lámina grabada. De una de las satisfacciones más grandes que ha tenido, nos cuenta. Y por alguna circunstancia vino una persona de Estados Unidos, de Wisconsin, que tenía una tienda de decoración y me dijo, me encantan tus diseños, me gustaría que me hicieras unos, pero mi camión sale en dos días. Digo, imposible hacer tantos diseños, me dice, entonces me llevo tu muestrario. Con imágenes de Carlos García Musiño, para Elementos, Mabel Anay Ortega. ¡Gracias! ¡Gracias!